Presidente español, Sánchez, en estos momentos en el Congreso, esto poniendo sobre la mesa el tema sobre la política migratoria, política migratoria ahí en España. Vamos a escucharlo y por supuesto, dejen los comentarios que desean, qué opinan sobre este tema. Y suscríbanse, que es facilito y no cuesta nada. Esta es nuestra política migratoria. El Partido Popular y Vox me pidieron venir al Congreso a explicarla y creo que lo he hecho. Ahora les pido que hagan lo mismo y que expliquen su política migratoria, si es que la tienen. Y a la ciudadanía les animo, señorías, a que siga con atención este debate, porque este debate es importante para el presente y el futuro de nuestra nación. Que comprenda esa ciudadanía que la lucha que se está produciendo en torno a este asunto de la migración no es una lucha entre españoles y extranjeros, no es una lucha entre cristianos y musulmanes, entre santos y delincuentes, nada de eso. Es una lucha entre la verdad y la mentira, entre el relato y el dato, entre lo que nos interesa a todos como sociedad y lo que interesa a unos pocos que ven en el miedo y en el odio al extranjero el único camino para llegar al poder. Señorías, los españoles somos hijos de la migración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.